Ya le están formados, le van a salir dientes ya le dije Y labios Se le van formados, está chiquita Se les da unos besitos Mi compas te lo ves Buenos días racita Son las 6.47 de la mañana Y ya nos dirigimos hacia donde Pues lo que vamos a hacer el día de hoy Vamos a ir a un ranchito que está aquí Cerquita de aquí del pueblo de Santa Teresa Bueno, prácticamente lo que vamos a hacer el día de hoy Es pues ir al rancho Y documentar todo lo que Todo lo que se realiza ahí, como es el día a día De los trabajadores Que lo que hacen, todo desde que empieza Como pueden ver apenas va a amanecer Y ahorita que amanezca Ya nos vamos a jalar, está como 5 minutos de aquí en mi casa El ranchito Y vamos Nos andamos a echar un cafecito para cargar pilas Y vamos para que vean como se chambea acá en el rancho Vámonos No vamos a descansar Hasta lograrnos construir un rancho Más o menos como este No tan Rancho que? No tan sencillo Los coches block? Rancho los coches block Van a ensilar Estas Estas máquinas Estas máquinas es para Cargar los bultos de De sorgo que ya tienen viejos sembrados Ahí están Las carretas cargadas En el video pasado le montaste un burro Ahora le vamos a montar uno o dos colorados Mira De los becerros Brahma colorados Mira Que animales tan chulos Hijo del coche Fuera 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 Estaba bien cargada de silu Se la van a llevar y la van a descargar ahí adelante Ase... Del optimista Más A ver Man Del optimista Van En Ventura El El pero no me querían tanto aquí está el ganado los van a poner a mamar ahorita van a ordeñar nos vamos a echar un chorreado para la gente que no sepa que es un chorreado ahorita van a ver que es un chorreado a un vaso tu le pones chocomil poquita azúcar y un piquetito de alcohol de whisky de lo que caiga de lo que caiga y ahorita el changuir ahí le está lavando la ubre a la vaca para empezar a ordeñarla lávele bien esa ubre viejo por favor aquí en el rancho los 14 lo que principalmente se hace es pues la crianza la crianza de ganado estos son los becerros que sacan aquí los que sacan aquí en el rancho la crianza y la engorda de ganado es la actividad principal del rancho vean nomás que chulada de becerros sacaron aquí preciosos los becerritos aquí lo que pasa estos becerros son de otra vaca son de otra vaca pero se los meten para qué porque la leche de este tipo de vacas le beneficia a estos becerros estos becerros cuando crezcan van a estar chulos como aquellos es genética y hay que estudiarle todo tiene su ciencia son muy buenos en lo que hacen la neta saben trabajar el ganado aprovechaba al máximo el ganado y la tierra viejo aquí la sacó del baúl aquí el viejo dice que tenía 25 años guardada esa botella casi casi ya no la vamos a tomar añeca ya lo que vamos a hacer a continuación nos vamos a chingar un chorreado chorreado tordillo como le quieran llamar es una bebida que se toma con algo de alcohol lo que uno le guste poner no te mezclas firme pero hermano ahora manita están pasando su vez si para acariciarla tienes que hacer no lo usan todo y al momento de que la leche le cae aquí a la mezcla como hace espumita como se pone espumosa parece frappuccino viejo ya vele viejo a ver demos una cátedra aquí vete como le hace viejo es que coño yo me acuerdo de cuando yo ahora sí vamos a echarme espumos salud viejo ahora llegaron el festín y pues como les comentaba de rato aquí la actividad principal que lo que más rifa aquí en el rancho fue la crianza de ganado sacan animalitos aquí como este que están viendo chiquitos está desnutridor mal hijo al coche pero para que guste información ahí contáctenos quieren comprar un torito fino ahí mandan los mensajes a nosotros y nos vamos a pasar el contacto y pues como todo rancho debe tener su buen sabueso viejo este es el ejemplar que andan manejando aquí este blanco ha matado jabalís todo ha matado este perro se lleva de lagartija para arriba saben que sí que sí se vende pues y así por decir chiche le estábamos dando primero para comprar mamita pues sí sí la va a hacer sí sí mira ya le está formado le van a salir diente ya le dije y labio y usar le va a formar ya la sacaron de allá ya las dieron de mamar y ahorita ya las llevan a cerrar otra vez esto es lo que se hace todas las mañanas todas las mañanas amaneciendo las sacan a mamar temprano aparte de la comida que les dan y ya las vuelven a cerrar pura chulada ya la fue a riar de aquel lado todo lo que se produce en el rancho mínimo se queda y es para consumo del propio ganado es el valor agregado que se le da en la cuaresma es cuando más decaen las vacas cuando menos alimento hay este es orgo compa aquí nos contaba el viejón el señor aquí en el rancho que él prácticamente lo que hace es producir todo el alimento que su ganado consume y aún así miren todo lo que hay aquí y aún así no le da basto aún así compra con otros ganaderos que siembran así aparte él les compra todavía pues gente esto que ven aquí es silo cosechado este ya lo cortaron del campo como lo que vieron allá en el tractor cuando se subía el tractor al silo aquí ya lo tienen guardado ya lo tienen emplasticado para que se cure aproximadamente tarda unos 4 o 5 meses en curarse y ya se seca para empezárselo a dar al ganado que vamos a hacer ahorita viejo me copo pues ahorita vamos a ir a ver el silo vamos a checarlo a ver como está el mismo sorgo cuando se cosecha sencilla el solito vuelve a brotar entonces aquí con las mismas lluvias de temporada todo se va a volver a poblar nomás es cuestión de volverle a echar un fertilizante y el solito va a retoñar no se ocupa de volver a sembrar pues aquí ya venimos a ver a ver unas vaquitas que están por aquí unas vaquitas flacas creo que tiene por acá que tiene por acá el viejón vamos a chiflarles porque es el rimel no las tiene entendidas el viejo no les trajimos nada amigo así es como trabajan los hombres los hombres de rancho viejo juegan 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 lo que están viendo pues no crean que es algo que se logra de la noche a la mañana son pañales pues lleva esfuerzo lleva tiempo lleva sacrificio más que nada viejo sacrificio sacrificio y echarle mucha pasión encomendarte a Dios y echarle cochazo son machos todos jueganle los huevos a ver a ver viejo se les tiene que que dar un masaje de testículos para qué para que de talegas viejo de talegas para que las vacas pues ten se tiene que trabajar todo eso se bañan esos toros se les da unos besitos así era mi compas hasta lo ves era viejo al rato te echas unas 4 montitas me dedicas 2 échale verga se mira bonito todo esto pero son años de trabajo años de esfuerzo ganas de salir adelante y ganas de trabajar no te levantes temprano el número ¿qué es que número es? 2.42 de nuevo todos los animales aquí este están marcados con la fecha y el número en que conforme fueron haciendo cuando quieres una relación bien le tienes que decir adiós al ganado dale guache ábreme esa puerta gallo rico de caimán vamos a decir aquí esto es lo bonito esto es lo bonito todo esto no esas cochadas de andar en redes sociales y puro facebook y la verga encerrada en el celular jugando videojuegos salganse salganse a ver la naturaleza la gente todo esto miren ¿qué? la vitamina viejo vitamina porque ya sabes que los peones sin energía no trabajamos luego aquí somos bien coqueros ¿verdad compa? sí coca cola si estás viendo esto güey patrocinamos aquí andábamos nos paramos a comprar porque ya vamos a almorzar es la hora de almorzar ya casi ya estamos ahí con almorzar nada todo el mundo pese a ver hay buena nomás vamos 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 las cocas mira que es el coca si usted está mira nomás porque no quizás va el coche mira nomás si es mira nomás Nos buscamos allá en el de Tampo ¿Quién se dejó? ¿Se dejó venir el viejo? ¿Se dejó venir el viejo? Ahí montando Estaba temprano, pero no, mejor te llevas para que estén ya a medio día Este viejo es una mierda Se vinieron a seguirnos para acá Ya nos vemos Vete despacio ¡A huevos! ¿Se dejó sin permiso? Amigos Aquí lo están regañando Porque fue sin permiso para allá para el rancho Pues nosotros lo habíamos invitado Pero este gallo es muy cabrón Pues pidió el caballo Para andar aquí en el pueblo supuestamente Y se fue para allá al rancho A ver bailar el viejo Dale una Que lo meto para allá Que bailes Que bailes bellos caballes Acá está Tiene bonito el pajo Sí Y está chiquito Y así vamos a Finalizar este video Vamos a finalizar el video del día de hoy aquí Con nuestro compañero Ya estamos aquí en la casa Esperamos que les haya gustado el video Se lo hayan pasado chido Hayan aprendido Y pues nada La neta que Yo en lo personal Me la pase muy chingón Aprendí más de lo que pensaba hoy Hay unas pláticas Buenas pláticas Con el viejón La neta Muy fina El viejo La aprendimos mucho la verdad Muy natural El vato es muy natural La neta Y te da unos consejos Que pocas personas Siento que te pueden dar Los consejos en la vida Otro tipo de consejos A su manera y a su modo Pero pues muy chingón En la neta Que siento que nos van a servir Y aparte pues el señor Se abrió con nosotros Nos enseñó todo Lo que podía enseñar Y estuvo con otros Desde que llegamos Hasta que nos vinimos Nunca nos dejó solos Habla muy bien de él Fuga Guaches Como que va a acabar el gas wey ¡Gracias! 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 Gracias.